Déjeme contarle esta información que realmente sorprende. Una persona accedió a un préstamo de 150 bolivianos. Ahí comenzó su calvario. Fue víctima, o es en realidad víctima, de amenazas de muerte, incluso de amenazas de agresión sexual a su hija. Y me para extorsionando mucho, diciendo que quiere violar a mi bebé. Tengo audios, mensajes de lo que él dice que va a ser matada con sicarios. Y mi bebé tiene cuatro meses. Amenazando a su entorno familiar de la denunciante. Por esta situación, el DASI hace un operativo para tratar de ubicar a este señor y el mismo es ubicado y aprendido para... El anuncio lo vio por Facebook. Un sujeto prestaba dinero. Y esta mujer, por necesidades, tuvo que acudir al mismo. Sin embargo, la situación se fue complicando debido a que pasaban los días. Y esta persona empezaba a amenazarla de muerte. E incluso con agredir sexualmente a su pequeña hija de cuatro meses si es que ella no le entregaba de forma rápida el dinero más los intereses que ella se había prestado. Y ella la publica igual por el país, sino que iba a violar a la bebé. Por eso he acudido aquí, para que me puedan ayudar. Y bueno, ya la han detenido. ¿Hace cuánto tiempo que usted ya venía recibiendo estas amenazas? Hace tres semanas. Pero este último sí fue cuando me dice que iba a violar a la bebé. ¿Él le exigía que usted le pague cierto moto de dinero? Sí, 580, quería que le pague caso contrario, iba a violar a la bebé o mandarme a los sicarios con los audios que yo tengo. Mire, yo tengo unos sicarios que le pueden hacer daño y peor. Así que, no sé si algo le pasa, lo golpea, algo así. Porque su papá lo intentó golpear y él no hizo nada. Yo iba a ir a aire, lo iba a meter en un cuchillo, lo iba a meter en la boca, iba a cortar la cara yo. Así que, no, no, usted está andando con auto, con auto, con auto, no más hay. Este es un sistema de préstamo gota a gota, ¿no? Que mayormente empezaron a aplicarlo en Bolivia los colombianos. Pero algunas personas bolivianas también no quieren darle porque cobran hasta el 20% sobre el préstamo. Y, bueno, pues eso es usura, ¿no? Y ahora con eso ya aumentarle la extorsión o amenaza por si no paga, pues amerita ya que este ciudadano sea conducido a fuerzas policiales para que responda ante el Ministerio Público por su actitud.